Ojalá que sea, Yael. Bueno, vamos a seguir trabajando con Yael. Nos vamos a meter de... ¿Cómo? ¿Hay otro tape más? ¿Otro tape? Ah, perdón. ¿De Yael? Ah, para ella. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a verlo y después lo compartimos. Hola, hija. Mirá, lo que hiciste me va a costar aceptarlo, pero, ¿qué va a hacer hablando con tu mamá? Y eso, más o menos fuimos llevando las cosas. Por supuesto que me dolió un montón. Y vamos a ver, con el tiempo ya hablaremos y qué sé yo, pero espero que no te vuelvas a equivocar ni nada. Ya con esto que me hiciste ya fue suficiente, no creo que pase otra vez. Después hablaremos bien, charlaremos y ahí me... Arreglaremos bien las cosas. Porque, ¿qué va a hacer? Soy la nena que tuvimos siempre, la chiquitita, así que, como en algún momento te tengo que perdonar, no puede ser así. Aparte que ya estamos grandes para andar con tanto rencor y eso. Son equivocaciones que a veces uno comete y ya está, ya qué va a hacer. Nos estamos comunicando, después yo hablaré bien con vos, qué sé yo. Pero vamos a arreglar las cosas. Un besito. Moríamos por contarte la sorpresa. No puedo creer, no puedo creer. Ay, gracias, que lo lograron. Ay, lo extraño, no quiero abrazar ya. Vení, para mí, te voy a dar... Bueno, es un paso, ¿no? Que se haya comunicado, que haya querido hacerse presente, que quiera iniciar de vuelta la conversación. Y dices, sos nuestra nena y siempre lo vas a hacer. Y es una pena que sigan perdiéndose el uno al otro. Ay, me ponía a hablar. Ay, te abrazaría. Está temblando esta pandemia que no nos deja tocarnos. Es que mi compasión fue cuando yo era tan chica que siempre lo extraño. Sí. ¿Cómo lo viste? Ahí con la barba, todo en el campo. Muy, muy campero él. Siempre la boina, todo. Muy de padre, viste, que se filman, que no le enganchan bien al plano. Sí, no, ¿sabes? Imagínate, por eso no entiende cómo yo puedo trabajar con un celular. Pero bueno, también, viste, tiene ese... Dejo como de broma que hace en el medio de lo que dice y es, nada, es muy yo también. Es tan tierno, fue tan tierno. ¿Tiene tus ojos o no? Sí. Vos tenés los ojos de él. Tengo sus ojos, sí. Sí, sí, unos ojos preciosos. Gracias. Miren los ojos de ella, es lo que son. ¿Podemos hacer? Mirá, mirá. Cuando lloro se ponen más claritos, así que... Hermoso, y con ese delineado que ella se hizo porque es maquilladora. Gracias. Como tu padre...